jeta floral este es casi el último vídeo para esta época del día de las madres ya la otra semana o en esta semana voy a estar trayendo lo que son las decoraciones o arreglos para dar al papá al día del día vamos a necesitar una rosa de estas o un girasol o una de corazón o la que ustedes quieran y recuerden que mis vídeos van a estar por aquí el enlace para que ustedes vayan directo a lo que son los vídeos que yo he hecho de todas estas que tengo y de otras que hice verdad entonces vamos a necesitar lo que es un rectángulo de 17.5 centímetros por 40 centímetros de largo para que para lo que es poner nuestra rosa en esta parte de aquí aquí le vamos a abrir un orificio igual aquí y aquí vamos a escribir la dedicatoria que nosotros vamos a darle a esa madre es para nosotros súper especial vamos a calcular cable en el medio vamos a bajar lo que es un poquitito vamos a bajar un poquitito y vamos a bajar un poco y vamos a bajar un poco por aquí y la otra y aquí vamos a pasar lo que es con esto vamos a bajar una línea para que nos venga quedando así obviamente si ponemos un girasol lo ponemos va a quedar súper súper hermoso pero el girasol lo podemos poner parado así le ponemos el palito aquí y lo ponemos parado aquí vamos a comenzar a rellenar para poner lo que es una dedicatoria y y Calculamos hasta dónde vamos a escribir y aquí ponemos Gracias 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 Y le podemos hacer Gracias 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 Así vendría quedando Es un detalle súper 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 bonito Si ustedes están viendo Así Así que les recuerdo que si a ustedes les gusta mi video no olviden lo que es suscribirse Activar lo que es la campanita Compartir Y regalenme muchísimos muchísimos likes Nos vemos en la próxima Bye Bye